La fecha, muy buenos días para la audiencia de Radio Guaira M. Muy buenos días a toda la audiencia y en el estudio. Bueno, ya están el día de hoy presentes aquí en el Estadio Coaputá. Ya estarían entregando en algunos minutos las tarjetas. Sí, estaríamos empezando la entrega de tarjetas en unos instantes nomás, ya como ya se puede observar. Estamos ya con una buena cantidad de personas, ¿verdad? Y otra cantidad está esperando tener su cobro por ventanilla que inicia hoy en el BNF. Bueno, una vez más mencionar, ¿para quiénes va esto, licenciado? Sí, va para todos los que están cobrando, a todos los participantes del Distrito de Villarreal. Bueno, posteriormente a que ellos tengan su tarjeta, ¿ya pueden pasar a realizar el cobro a través del cajero o estarían esperando otra fecha? Sí, para utilizar su nueva tarjeta van a acabar esperando el próximo pago, sería. Ahora se va a estar realizando otra vez en la modalidad de ventanilla a todas estas personas. O sea, igual teniendo la tarjeta en mano, ¿sólo estarían por el momento realizando esto por ventanilla? Sí, sí, así mismo. ¿Esto tiene algún proceso nuevamente, las tarjetas, para que ellos puedan utilizar, licenciado? Sí, la tarjeta se puede utilizar después de las 72 horas de haber retirado y después para el próximo pago ya se les estaría acreditando ya en sus nuevas tarjetas. Bueno, ¿quiénes serían los encargados de distribuir estas tarjetas? Sí, estamos los compañeros, mis compañeros de la SAGRA, van a venir gente de Asunción a la SAGRA, también acá de los demás distritos aledaño vienen a ayudarnos. Licenciado, ¿cuántas familias estarían recibiendo sus tarjetas? Sí, exactamente 393 familias estarían recibiendo sus tarjetas de débito, para poder agilizar ya los pagos también. ¿Hasta qué hora van con la actividad? Y vamos a estar hasta las 15 horas que tenemos previsto. ¿Continúan mañana? Creo que se continúa mañana, no sé bien si va a seguir todavía acá o ahí en el banco nomás ya. En el transcurso del día vamos a ver bien eso. Así es, muchas gracias licenciado. A ustedes. Palabras del licenciado Eder Baez, él es el coordinador distrital del programa Tecopona. Entonces conversando con nosotros en esta mañana, en donde en minutos nada más ya estaría arrancando esto, una importante cantidad de familias que en estos momentos están recibiendo en modalidad ventanilla, estos beneficios del programa Tecopona lo estarían ya haciendo de ahora en más a través de las tarjetas. Son familias que ya están percibiendo a través de la modalidad ventanilla y ahora se les estaría otorgando, facilitando estas tarjetas para que ellos lo puedan hacer a través de cajeros automáticos. Con la información retornamos a estudio, compañeros. Correcto, muchas gracias Miriam Ramírez desde Exteriores.